¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mucha gente vuelta a la ciudad Verás que todo sigue a nuestro alrededor Ya al final seremos vos y yo Ahogándonos de amor Mírame, te traigo muchas cosas hoy Para que te sientas mejor en nuestro circo viejo Como vos, no hay nadie ahora como vos No me diga hermosa amor Tu gusto será eterno Hay veces que nunca entenderás mi amor No hay mucha gente cuando la ciudad Verás que todo sigue a nuestro alrededor Ya al final seremos vos y yo Ahogándonos de amor Hay veces que nunca comprenderás que ando No hay mucha gente cuando la ciudad Verás que todo sigue a nuestro alrededor Ya al final seremos vos y yo Ahogándonos de amor Quédate Podemos alcanzar eso Tuvimos mucha suerte amor No hay mucha gente cuando la ciudad No hay mucha gente cuando la ciudad No hay mucha gente cuando la ciudad